Hola chicas, reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Dupita y el día de hoy estamos aquí en la calle de Soledad, ya les hicimos video de esta tienda que lleva por nombre? Importaciones Alexa Ok, donde estamos ubicados exactamente? Estamos ubicados en la calle de Soledad número 3, esquina Correo Mayor y como referencia tenemos la Casa del Guante al lado y el Palacio Nacional en la parte de enfrente Esa es la Casa del Guante y esto es Palacio Nacional Esto es Correo Mayor, verdad? Si, esta es Correo Mayor, estamos justamente en la esquina Ahí está Saled, vamos a empezar porque tienen nuevos diseños de chamarras que están sensacionales Tenemos nuevos modelos, tenemos como esta, esta es larga, es cazadora Tiene este detalle en las mangas, esta viene totalmente forrada por dentro Tenemos este otro, este otro modelo ya no lo resistieron Es doble vista y el gorro y el peluche que trae es desmontable Están preciosas Como este modelo, como este modelo lo tengo en 500, este es doble vista De un lado es chamarra y del otro lado es gabardina Que precio tienen las primeras? Cualquiera de las dos le salen en 550 Y son cazadoras chicas, están súper bonitas La mariquita, bueno la mostaza Tenemos esta, esta está increíble porque esta es tres en uno Que es para lluvia, calor y frío Esta se le desmonta todo lo que es el peluche de la espalda, del gorro y de los puños Y queda la pura gabardina Esta es impermeable para las lluvias, en el calor se le quita todo el peluche Y en el frío se queda así tal cual como está Para que no gasten más, miren viene así separado Se les desmonta como nos dicen Pero así en frío pues está súper calientita ¿Qué precio? Esta está en 600 Ahorita la tenemos al súper precio porque en otros lados hasta en 1500 le están dejando Ok El precio que me estás dando es precio por pieza, por mayoreo, ¿cómo es? Todo el precio que le doy es por pieza o mayoreo Ya si les interesa por caja, por paquete o por corrida Les baja 50 pesos por prenda en cualquier artículo ¿Y ya cuántas es una corrida? En la corrida son 6, el paquete son 12 y la caja son 24 Ahí está Luego Este otro modelo, este otro modelo igual es dos en uno De un lado es abrigo y del otro lado es chamarra y viene también en distintos colores Miren así se ve así suetercito, así aborregadito, pero por dentro esa es la doble vista Aquí ya es donde les queda la chamarra ¿En qué precio? Es en 580 Ajá Hay varios colores Están así, están todos estos modelos y ya habíamos hablado de ellos Estas son tallas especiales, son tallas extras Este le da desde una 34 hasta una 38, 40 Y viene totalmente afelpada por dentro y es doble vista este modelo Para las que me piden así tallas más grandes de los comunes Bueno pues aquí van a poder encontrar modelitos chicas para que se vengan a visitarlos Y por supuesto adquieran las prendas Tenemos también lo que son los pantalones Como ya les habíamos hablado, corte colombiano, push up, a la cintura Nos han llegado nuevos modelos ¿Esta sí me diste el precio? Sí, esta en 520, 520, 550, esta es doble vista También está precioso el color, son como de terciopelo Y la verdad es que me encantan, me encantan los tonos chicas, no se lo pueden perder Ahora sí los pantalones En los pantalones tenemos distintos modelos Lo trabajamos desde la talla 3 hasta la talla 15 Y como les digo, hay corte colombiano, push up, a la cintura con bolsa o a la cintura sin bolsa también ¿En qué precio están? Ahorita tenemos promoción de 280, 290 y 300 O también tenemos unos que nos llegaron de oferta que es como este de aquí Este le sale en 150 Tiene estampado, es a la cintura, ahorita nos llegó esta promoción de 150 O también tenemos este otro de 200 Ajá ¿Y pero vienen por tallas? Sí, estos vienen por tallas, pero por lo regular nos llegaron de la talla 1 a la talla 11 Ok, ahí está, esas son las ofertas Y de este lado los que siempre tienen generalmente, ¿verdad? Sí Muchísimos más modelos, miren por ejemplo, este trae las bolsitas de resorte aquí Que también es, no sé, un diseñito bonito para el pantalón Y en varios colores Luego ya por acá Acá de este lado igual tenemos diferentes modelos de chamarra Tenemos como esta, esta igual viene afelpada Esta su precio es de 4.80 Aquí tenemos más colores de la cabardina, la tenemos en mostaza, la tenemos en verde, la tenemos en roja y el peluche, todo el peluche es desmontable como se les había dicho Oye, ¿y vienen por tallas? Sí, viene chica, mediana, grande, XL y 2X Ahí está, ¿hasta la 40? No, no, en este modelo viene un poquito reducido por el peluche, hasta la 36 más o menos Ok, 36 en este modelo ¿Arriba? La de arriba es de gamusa, igual viene afelpada Esa ya ahorita también tenemos en mostaza y vino Y le salen 4.80 por corrida o por paquete Es de las que trae resorte a los costados Y le esconde a los lados, sí Ajá Aquí también esta ¿Y estas? Estas son los básicos, estas casi todo el año las tenemos Muy rara la vez que no Esta es este tipo biker, viene chica, mediana, grande y su precio es de 4.20 Ajá Así la tenemos en blanca o tenemos estas con textura Esta es diferente del material Esta la tenemos en así como de animal breed o tornasol Esa le sale en 560, pero es diferente el material al otro Trae textura y viene totalmente forrada por dentro Este, tallas Chica, mediana y grande de cualquiera de estos modelos ¿Como hasta qué talla te llega la más grande? Ah, la más grande, esa viene hasta la talla 34 máximo Es el máximo chicas Luego abajo Tenemos toda la chamarra de pana Estas chamarras vienen totalmente aborregadas por dentro Vienen así La tenemos en varias tonalidades Esa le sale en 4.20 Viene chica, mediana, grande y extra grande Llega así en pana o en mezclilla como la de ella Varios colores de la de pana Y en mezclilla miren como viene, también en dos tonos Aborregadas por dentro para que ahorita estén calientitas ¿Y de precios igual? En 400 la de mezclilla ¿Y entonces esta? 4.20 la de pana 4.20 4.20 400 mezclilla Ahí está Abajo entonces vemos todos los pantalones, ¿verdad? Sí Tenemos desde la talla 1 hasta la talla 15 de este lado Que la 1 es mini, ¿no? Mini, así súper chiquitita Ok ¿Van variando los precios o manejas un solo precio? No, sí varían dependiendo el modelo Ok Ahí está ¿Y entonces este negro? Este está tu piel De este hay de precios Igual Tengo Y ahorita nada más tengo ese modelo Pero tenemos diferentes modelos Lo hay Ese viene chico, mediano, grande, extra grande Y le salen 2.50, 2.30 Dependiendo el modelo ¿Y colores? Colores puro negro Puro negro trabajan aquí Ok ¿De este lado qué hay? Está esta chamarra Esta chamarra nos llegó de oferta Esta no la hemos subido en las redes sociales Este está en 4.50 Llegó en varios tonos Viene chica, mediana y grande Y este es el abrigo que veíamos allá de aquel lado Este es el tono que está exhibido Lo hay en rosa La hay en Campbell con beige Vienen diferentes modelos De la que viene por este doble, ¿verdad? Sí, ese es doble ¿Y esta tiene como una textura diferente? Sí, esta viene como acolchonadita Trae textura Esta le sale en 4.80 Igual hay chica, mediana, grande Y la hay así en este tono de azul marino Rosa y mostaza Bastantes bolsas Además de que estos detalles del pompón Sí, viene totalmente acolchonadita Miren, para que estén bien, bien calientitas Tallas, ¿verdad? Sí, chica, mediana y grande ¿Y colores? En azul marino, rosa y mostaza Ahí está Luego de este lado En este lado tenemos la chamarra de mezclilla Esta la trabajamos casi todo el año Está este otro modelo Que es como gamusa con detalles de tactopiel Vienen chicas, mediana, grande En cualquiera de los dos modelos ¿Qué precio? Su precio de la de mezclilla Ahorita la tenemos de promoción en 2.50 Esta la tenemos en 420 ¿Esta? Sí La mezclilla no viene aborregada, ¿verdad? No, esa es solo mezclilla Ahí está Tenemos este chaleco De este chaleco ya casi no hay Ya son últimas piezas Este le salen 300 Es de gamusa con expandex a los lados Viene chico, mediano, grande Y lo hay en color vino En rosa Y negro Ahí está Ajá Tenemos este otro modelo Es de mezclilla igual Pero este trae peluche Viene totalmente forrada de peluche Viene chica, mediana, grande Esta la tengo de promoción Solo las que digan que vienen del canal Se las voy a dejar en 300 Está en 400 Pero esta ya está de promoción Ok, ya aprovechen chicas Pero hagan mención de que vienen del canal Para que se las dejen en ese precio Tenemos esta otra blusita Esta nos acaba de llegar Ya casi se nos termina Esta viene chica, mediana, grande Y le sale en 320 Ok, ¿es un italla? No, viene chica, mediana y grande Hay varios colores Ajá La tenemos en verde, en rosa Así en café En café En azul Me gusta esta parte de que sea un italla Chicas, porque yo compré De que sea por talla Porque yo compré una y era un italla Entonces así se amolda más Al cuerpo Al cuerpo, por supuesto Por talla Este igual lo voy a poner de promoción Este pan Solo las que digan que vienen del canal Se los voy a dejar en 200 pesos Ajá Ya de este ya son últimas piezas Son tres piezas Es el pan completo Es este pan Y la sudadera viene totalmente aborregada Su precio normal es de 400 ¿200 pesos? Sí, 200 Aprovechen chicas Porque son últimas piezas Digan que vienen de parte del canal Y les quedan 200 pesos ¿Vale? ¿Esta? Esta es delgadita Esta la tenemos en 2.90 Esta es un básico Esta es para Se la pueden poner en frío En calor Y les sirve mucho De esta la hay color así En chedrón En azul Lila Y así en vino Tiene chica, mediana y grande ¿Qué precio? 2.90 Ahí está Los abrigos Ese abrigo es de paño Se los voy a bajar para mostrar Miren que bonitos quedan Es abrigo de paño El paño es suavizado importado Este no La tela no pica ni se hace fea Tengo 3 modelos diferentes Le sale el 520 Ahí está Y hay colores Viene chico, mediano, grande Y extra grande ¿Como hasta qué talla la extra grande? La extra grande hasta talla 36, 38 Ajá El otro modelo es el que trae el... La cinta Ajá Este es un poquito más corto Ajá Sí, ahí se le ve Este es un poquito más corto Trae la cinta Trae bolsa Igual viene por tallas Este solo llegó en tallas grandes Llegó de la 34 a la 38 Ahí está, chicas Que se quejan que no hay tallas grandes ¿Y colores? De este llegó en color así en arena y gris Ajá En este hay en rosa, azul, arena y negro ¿Y de precio? 520 cualquiera Cualquiera Ok Ok ¿El rayadito? ¿Ese? Este igual lo tengo de promoción en 300 y es su única pieza Ah, ok Ahí está ¿Y el chalequito amarillo? Este igual lo tenemos de promoción, es de velour con peluche ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene? Hola, amiga 550 Este es de velour, tiene totalmente afelpado por dentro, le sale en 300 pesos, lo tengo de promoción ¿Qué precio tiene este pantalón? 300 Ahí está ¿Y esa chamarra? La negra ¿Cuál? Esta le vale 420 La negra Este es como el que habíamos visto en el video pasado, que es abrigo chamarra, de este ya nada más quedan dos piezas Ajá Ese lo voy a bajar de precio, 580, solo las que digan que vienen del canal Para que se apuren chicas y vengan a darse una vuelta por acá, para ver cuáles son las promociones que les dan Si ustedes dicen que vienen de parte del canal, recuérdanos dónde estamos ubicados Estamos ubicados en la calle de Soledad número 3, esquina Correo Mayor, en esta parte estamos justamente en la esquina Esta es la calle Correo Mayor y enfrente tenemos la puerta de Palacio Nacional Ok, ¿ustedes hacen envíos? Sí, hacemos envíos a toda la República y también aquí en la ciudad ¿Tienen montos mínimos para hacer un envío? No, desde una pieza se le hace el envío Porque ustedes pues tienen que pagar la paquetería, entonces ya ustedes deciden si les conviene desde una pieza O si mejor pues piden varias piezas, ¿verdad? Sí, así ¿Cuáles son sus horarios de atención? Nuestros horarios de atención ahorita por temporada es de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche 8 máximo estamos aquí Abrimos de lunes a domingo ¿También hasta las 7 el domingo? El domingo hasta las 6 y media Ok, visítenos chicas, ellos tienen muy buenos horarios Ahorita ya saben que la mayoría, la mayor parte del centro ya sabe también en domingo Para que vengan a hacer sus compras ¿Algo más que desees agregar? Visítenos con las promociones que les di Recuerden que solo si dicen que vienen de novedades rupitas Se les van a hacer los descuentos ya mencionados aquí en el video Ok, despedimos a la señorita Alexa Que los va a estar esperando para ofrecerles toda esta mercancía que ustedes están viendo Tienen muchas cosas en la existencia, en tendencia chicas Para que ustedes puedan venir a hacer sus compras Yo también me despido, pásensela muy bien Suscríbanse si es de su agrado Déjenos sus comentarios Síganos por nuestras redes sociales Denos un like por ahí chicas Es bien importante para todos nosotros Y por favor, cuando vengan también recomiéndenos Las quiero mucho Hasta luego